Bajo el claror de la luna, sobre las tibias arenas, entre cardones y tunas, un chuchu me modula un cantón. De otros distantes paisajes, surge un concierto de besos, es el mar que con su oleaje, viene a la playa a besar. Los cookies lloran de dolor, de mi vida mustia de esperar, las caricias de un lejano amor, que ha asombrado mi peregrinar. En la ruta que marca el destino, sobre las arenas se esperan caminos, dolorosamente se alarga mi sombra sobre el medanal. Y en la ruta que marca el destino, sobre las arenas se esperan caminos, dolorosamente se alarga mi sombra sobre el medanal.